Los intervalos corresponden a las marcas que están aquí y a su vez tienen que corresponder con las marcas de longitud. Sí, que está ya marcado aquí. A 5 centímetros. En este caso 5 centímetros. Cada olea tendrá su valor, pero este es 5 centímetros. Y tenemos la masa que tiene ese peso. La práctica se realiza realmente con cada una de las distancias que hemos dicho antes y hacemos oscilar el péndulo. Y se toma el tiempo de 10 oscilaciones. Ya saben que una oscilación, una ida y huerta, a un punto determinado. Ahora lo que vamos a cambiar es la longitud del cabito. Como está determinado ahí, lo ponemos en la que elijamos. Habrá que tomar varias para el experimento. ¿De acuerdo? Y claramente lo que va a cambiar ahora es el periodo de oscilación. Para lo cual medimos otra vez 10 oscilaciones y se toma el tiempo. Ponemos otra medida. ¿De acuerdo? Y lo mismo. Hacemos la medida de 10 oscilaciones. Vale. Como están viendo ya en estos vídeos, el periodo va disminuyendo. ¿De acuerdo? A medida que le damos menos longitud a la cuerda. Entonces eso lo van a ver en teoría y es muy fácil. ¿De acuerdo? Distinguir los diferentes periodos. Nosotros vamos a llegarco a la cuerda. Ojalá. Si. ¿Para?